Un Dios que quiere cambiar El destino le marcó La culpa no amenaza La tierra no se puso Final su vida, decisión final El alma pide la cosa más Vivir, cambiar, sentir, amar Su alma pide la cosa más Vestido de mortal Un Dios que quiere cambiar Un Dios que quiere cambiar No quedas el error El pecado terrenal No caigas en la trampa mortal ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!